¡Vamos, vamos, 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 Buster! ¡El autobús más veloz! ¡Vamos, vamos, vamos, Buster! ¡Las ruedas giran sin parar! ¡Ven a divertirte junto a Buster! ¡Con sus amigos te divertirás! ¡Grandes aventuras junto a Buster! ¡Experiencias nuevas vivirás! ¡Y las ruedas giran sin parar! ¡Y vamos, 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 Buster! ¡El autobús más veloz! ¡Vamos, vamos, vamos, Buster! ¡Las ruedas giran sin parar! ¡Números, formas y colores! ¡Cosas maravillosas podrás ver! ¡Siempre es optimista y alegre! ¡Nada lo puede detener! ¡Y las ruedas giran sin parar! ¡Y vamos, 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 Buster! ¡El autobús más veloz! ¡Vamos, vamos, vamos, Buster! ¡Las ruedas giran sin parar!